Hola 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 Igualmente Un placer estar aquí contigo Bueno, Fernando, muchas gracias por atendernos aquí en tu casa y poder contar con tu testimonio directo sobre todo lo que sucedió. ¿Cómo recuerda todo aquello? ¿Cómo se vivió en su familia? Estaba en primera de medicina, tenía 18 y él, 21. Acuerdo que me fueran a buscar a la pensión, que me dijeran que tenía que salir, que había un accidente. Y llegué al sanatorio que estaba Álvarez, sanatorio Álvarez, enfrente al Miami. Está la CAESA, el bar pequeñito ese, que es un hotel, y después era un bajo inmenso que era el Miami, donde iban a tomar los cafés y a jugar la partida. Y eso fue el injusto, porque enfrente estaba el sanatorio. El sanatorio de lo que pasó estaba a 20 metros. Y ya encontré toda aquella parafernalia. Y después nada, porque me metieron una pastilla en la boca y estaba medio dormido. Fue un golpe, durísimo. Y después todo lo que pasó, que fue peor aún. Que lo acusaban de que había un robo y... Y bueno, toda mentira, claro. Yo creo que venían de Cantarle, él estaba en la tuna. Allí había un colegio de universitarias al lado del sanatorio y supongo que estarían rondando por allí. Y los paró la policía, los grises. Le estaban pidiendo la documentación y entonces llegó el otro individuo y le pregunté. Sin más. Y mi hermano murió a un lato. O sea, él estaba a 10 metros del sanatorio y entré. Ingreso muerto. Nosotros el año anterior estábamos en una pensión al lado de la comisaría. Y conocíamos a todos los policías. Un liante de esos, mala leche. Fue condenado y... Seguir murió. Sí. Como dijo un señor amigo de la familia hace unos años. Me dijo sí que había muerto. Que lo conocía él. Y que lo pasaba bastante mal después. Se quitó una vida por... Por nada. Por un tío que estaba... Loco. Y truncó una vida y... Una carrera y una familia, claro. Y fue muy duro. Creo... Que el padre le escribiera una carta a mi padre. El padre de él. Más o menos disculpándolo. Pero... Nada más. Después no hubo ningún contacto. Y también quisiera venir el gobernador civil a pedir perdón. Y dijo que no lo recibiera tampoco. Dijo que no. Que no entrara en esta casa. Porque fuera el que dijera que estaba robando. Fue el que liara todo para... Como disculpa que estaban presidiendo unos ladrones. ¿Eh? Cuando fuera mentira. Porque... Primero dijeron que iba corriendo. Después se demostró... Que estaban parados. Que no escapaban de nadie. Y el gobierno civil dijo que estaban escapando. Porque había habido un robo. Y que el otro... Los persiguieron. Que disparó al aire, me parece. Y... Algo de siempre. Pero después no tuvimos contacto con nadie. El gobernador civil era un... Facha. Y fue el que dijo después... Trató de remendar todo. Como se dio cuenta que me tiran la pata. Que tenían ganas de esclarecer todo. Pero bueno. El daño ya estaba hecho. En la universidad sí. Suspendían las clases en medicina. Se llegó a cerrar la universidad. En la universidad. Aquí vinieron cantidad de gente al entierro. Cientos de estudiantes. Y... O sea que había guardia civil por el monte. Vigilando. Venían autobuses. Cada uno trajo una rosa. Estaba la cosa así muy revuelta. Él era muy alegre. Era una persona muy alegre. Muy... Muy sociable. Muy juerguista. Un estudiante normal. Me acuerdo mucho de él. Y parece mentira que ya pasaron cuarenta y tantos años. Después a los tres años nació mi hija. Y era la primera nieta. Y eso en casa se notó mucho. Mi padre era muy niñero. Y le... Se nos llevaron... Estábamos muy tristes. Con la llegada de Pepa. Empezó todo a cambiar. ¡In ASLOS! www. smith.com O U II . Segú o hui . Oncanzar por el było ARPA. O NIV . Enышimoslo. Viensarosworlds. Sinocab UFO,